Sonido Faraón Es uno de los sonidos grandes en el Distrito Federal Así es como empezamos Ser sonidero Creemos que Bueno, en lo personal yo creo que es Algo con lo que naces De acuerdo al lugar en donde tú De donde eres originario El Distrito Federal El Estado de México, Puebla, Morelos Son Zonas sonideras Todas las personas que nacimos en esos lugares Escuchamos la música Que Alrededor Ponen la música que alrededor escuchan De ahí se vuelve un sonidero Desde que naces en esos lugares Empiezas a Crear esa cultura El agarrar Un micrófono, el ser locutor El mezclar saludos con música Y el Escuchar música en especial Cumbia, salsa, que es lo más En particular La rumba y la música de antaño Que viene de Cuba y de algunos países Centroamericanos Creo yo que eso es el motivo por el cual Uno se hace sonidero Por el lugar en donde naciste y creciste El consejo para los jóvenes que quieran ser sonideros Es de que Escuchen Todo tipo de música Aprendan de toda la Gente que Que bailan, de donde son Que les gustan Y que aprendan a distinguir La... El gusto del público Entonces El consejo que yo les doy a los DJs es de que Aprendan a trabajar todo tipo de música Sin tomar en cuenta lo que Personalmente elegimos nosotros Recordando que vamos a trabajar Quizás para Una multitud de mil, dos mil personas En ocasiones Podrían ser veinte, pero esas veinte Van a pedir música que a lo mejor no es de mi agrado Pero yo la debo de tener Y debo de aprender a trabajarla y saber en que momento ponerla ¿Qué siento cuando la pista está llena? Esta es una frase bien popular En el ambiente sonideo Que muchos lo decimos en ocasiones con el gran orgullo del corazón Decir pista llena Pista llena significa que La canción que elegimos Fue la perfecta para el momento adecuado Ese es el momento en donde tu obtienes tu pago El ver la pista llena Innovar es para mi Ser diferente a los demás Y tratar de siempre ser El número uno Y estar arriba de los que te rodean A DJ Paisanito lo conocimos hace aproximadamente Cinco o seis años No recuerdo bien Pero lo conocí en un antro que se llamaba El Cosmos 2000 En la ciudad de Astin Y ahí descubrimos que el organizador De los eventos de ese lugar era DJ Paisanito De ahí nos acercamos a él y en algún momento le pedimos la oportunidad de trabajar En algún momento en ese antro Fue ahí el momento en el que lo conocimos Hicimos buena amistad En la actualidad a todos los eventos los manejamos juntos No existe ya el Cosmos 2000 Pero seguimos trabajando en eventos particulares y privados De todo tipo, bailes públicos Y creo que nos hemos acoplado Lo hemos hecho bien La gente nos ha dado su punto de vista y les ha gustado DJ Paisanito pues es una persona, es buen amigo Y es una de las personas que brinda todo sin esperar nada a cambio Muchas felicidades Ha trabajado bien y ha sido del gusto De mucha gente en eventos privados, públicos Y sonorizaciones de grupos Ha hecho un buen trabajo Es una persona inteligente Y pues gracias a todos por haber venido Y por ser parte del sexto aniversario de DJ Paisanito No, 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 no